Vamos el martes que viene Poco a poco esta verdad Maduran mis coplas con la más pura libertad Noche de quien si ya no espero a nadie más Quiero que sorprendan mis ojos justo en tu mirar Cuerpos de amor, un hombre junto a una mujer Bailan chacareras, tan solo buscan lo que ver Rastros de luz en mi desvelo y que va a ser Mi alma enloqueciendo y el cielo pronto amanecer Halló una flor su misterioso lenguaje Donde es que se esconde su hermoso pétalo de hiel Y en el final de este momento de mi andar Queriendo encontrarte respiro por lo que entra Cuerpos de amor, un hombre junto a una mujer Bailan chacareras, tan solo buscan lo que ver Amén Amén